Las hermanas, y tú, no sé si lo que es mamá Y yo, me acusé dispuesta a tus pies Y tan solo cuando te estuvo al parado que la hora ves Si una vez dije que te amaba, voy a arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé si lo que es, te sentabas loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti en la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Que te dejo conmigo, que te dejo conmigo Yo creo que los ecuatorianos traen conmigo, ¿verdad? Que te dejo conmigo, que te dejo conmigo Por menor viejo lo grita así Y yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás ¿Al suelo canta? Yo, me acusé dispuesta a tus pies Y tan solo cuando te estuvo al parado que la hora ves Y le dices Si una vez dije que te amaba, voy a arrepiento Ustedes, a ver Si una vez dije que te amaba, no sé si lo que es, te sentabas loca Una vez dije que te amaba, que por ti en la vida daba Si una vez dije que te amaba, no sé si lo que es, te sentabas loca Muchísimas gracias Y nos vemos de Román Nicona Con mucho cariño quiero editar esta canción Para mi amiga Patricia porque le encanta Dices Alfonso Con mucho cariño Me sentí cansada, cansada L prediction Y me sentí tan vacía Que a veces hasta pienso Que no sí que necesito Al Fronso ¡Al SOMBICE! A veces hasta pienso Que no sí que necesito ¡Dicen! 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 He intentado vivir a mi pastela, porque me he negado de acabar en mi cuento, de majeza y pecado, que hoy no se exige el mundo. ¡Qué buen hombre! Pero mejor estoy acabada, porque la vida me ha vencido, he sufrido, he llenado, he luchado y he reído, y que es lo que he ganado, por ser así tan convencido, que solo vivir desesperado en un mundo tan vacío. La, 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 la. ¿No has enamorado, sabe? La, 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 la. A duches son los dos, 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 son los dos. La, 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 la. La, 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 la. Oigan, yo quiero regalar este, este fiche para un cantante al fondo, al fondo, venga, venga, venga. Venga, 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 venga.